Hemos recibido en el día de hoy al Consejo Deliberante Estudiantil en el Consejo de la Ciudad. La verdad que es una instancia participativa muy, muy trascendente, donde adolescentes, donde chicos de distintos establecimientos escolares de la ciudad vienen a la casa de los vecinos de San Salvador de Jujuy, que es el Consejo Deliberante, y plantean ideas innovadoras, plantean proyectos que luego además son tratados en el marco de las sesiones del Consejo Deliberante. Así que muy contentos de recibirlos, ya más de 27 años que se viene realizando esta importante instancia participativa dentro del ámbito del Consejo Deliberante de la Ciudad. Agradecer por supuesto a todos los organizadores, particularmente al Intendente Municipal, al Arquitecto Raúl Jorge, a la Dirección de Adolescencias, a Pablo Martínez, y a la profesora Aramayo, que la verdad que ha sido una gestora de este gran proyecto para la Ciudad de San Salvador de Jujuy, que además trascendió. Se inició acá y hoy está vigente en gran parte de las provincias del país. Sí, bueno, como siempre un trabajo que se viene realizando desde la Dirección de Adolescencia y Juventud, dependiente del municipio, coordinado y en conjunto con el Consejo de nuestra ciudad, que le da la oportunidad a esta política pública sólida ya, que le da la oportunidad a tantos jóvenes de participar, de sentarse en una banca, de ser y de sentirse concejales estudiantiles, lo que les permite presentar una serie de muy lindos proyectos, de cómo mejorar cada vez más nuestra ciudad, cómo presentar proyectos creativos para que tengamos una ciudad más inclusiva, más amable, más moderna. Es por eso que me parece fundamental que el Consejo Estudiantil siga trabajando de esta manera. ya nos queda chico el Consejo, es impresionante la cantidad de colegios. Y bueno, seguir trabajando en este sentido, que es la mayor riqueza de este Consejo, en definitiva es la creatividad y la fuerza que tienen nuestros jóvenes y el amor que tienen por su ciudad.